Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine Porque siempre que me besas, florecen todas las sardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te va Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como niño lo findes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niña eres la musa de mis canciones tristes Puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Así es que de mí se va y en tome y te pinte Es que olvidarte no será una tarea simple No No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tirateo Y pienso morirme el primero Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mi desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fiendes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Mi niña haré la brota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te merecistes Tú dile a las demás que no me quedan más chistes Solo te doy a ti el amor es así de simple Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fiendes Desde que te has ido nacen yo hacia el chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niño haré la brota de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morir mal primero Oh, 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 oh This is the remix Raúl Alejandro, Marcelino, Juan Juan